¡Hey! ¿Cómo están todos? Aquí EperadorGamers Hoy vamos a hacer un nuevo video y estamos aquí en Minecraft, otra vez en la serie que había dejado atrás que se llama Un Día Más Y en esa serie que había dejado atrás la volvemos a, 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 ¿cómo se llama? a activar hoy, porque la había dejado atrás solo porque la computadora que tenía se me había echado a perder y bueno, estamos en una nueva y ahora sí que es muy buena, como ven ya no se le ha llegado como la otra, ya la otra vez se le ha llegado bastante y muy bien, vamos a empezar esta nueva serie bueno, a seguirla porque hice uno o dos capítulos no me acuerdo cuántos, pero bueno vamos a seguirla el día de hoy, este, tengo un nuevo mapa este es un nuevo mapa como pueden ver, no sé si mismo de antes pero lo hice prácticamente porque el mapa anterior, este, no se me guardó de la compu anterior, o sea, se me borró todo este, todo el mapa y todo eso pues bueno, tengo que empezar otra vez de cero, pero bueno estamos en la versión 1.9 como pueden ver, este, a mierda, esto no es aquí está, aquí se puede poner el escudo y bueno, este, varias cositas, vamos a empezar desde ahorita la serie y vamos a hacer otra vez lo mismo, estamos haciendo antes bueno, no tenía que hacer nada, verdad, así que no, prácticamente no perdí casi nada, solo que bueno, sí, perdí la armadura del caballo hay varias cosas que tenía, pero bueno vamos a matar un cerdito porque tengo, bueno, primero que nada vamos a ir por madera, ya no puedo, así sí puedo correr todavía, así que bueno, hoy vamos a centrarnos en buscar comida, este buscar un lugar donde pueda ser mi casa donde pueda tener mis hijos bueno, eso no, pero bueno, donde sea la casa ¿no? este, y bueno eh, ya quería volver otra vez a hacer la serie porque pues, la verdad tenía muchas ganas y hoy, este, decidí volver a activarla la voy a subir, este, no sé, cada dos días, cada o cada que pueda porque este, últimamente estoy con el trabajo y tal y pues, bueno a veces, bueno, sí voy a tener tiempo, yo digo que la voy a traer esta serie cada dos o tres días y pues bueno, vamos empezando vamos a cortar esta madera y ahorita vamos a matar bastantes pollitos así que bien, este la verdad este, ya tiene mucho rato que no subo video también hay que, hay que decirlo todo ¿no? pero también es por lo mismo, ¿no? que no tenía una buena computadora, bueno, estaba en una una toda fea y pues pues bueno, ahorita que ya tengo esta ahora sí voy a subir video cada rato ahorita voy a subir otros jueguitos como por ejemplo ahí tengo el Rock and Lee el Run Six Sagan el este pues tengo tengo un nuevo juego que salió luego lo voy a subir al canal, no me acuerdo como se llama ahorita pero es un nuevo juego que sacó Ubisoft Ubisoft pero bueno, eso lo traeré después así que bueno, vamos a continuar con esta serie y oye, no sé si aquí podrá ver este, como la otra vez que había en los desiertos estos campamentos digo, los, estos ¿cómo se llaman? los templos a ver si podemos conseguir ahí algo no sé si salgan en la versión 1.9 lo que me gustó es el, este ¿cómo se llama? el el que te puedes poner aquí, no, el escudo que sí sé cómo hacerlo ya estuve checando cómo se hace y pues bueno, es muy fácil, ¿no? con madera este, quiero dejar todo este árbol pelón porque si vamos a la casa bueno, no sé si lo vamos a hacer ahorita pero a ver, muy bien madera, la ponemos aquí como ven, no tengo skin todavía no tengo un skin así que luego voy a buscar uno lo voy a poner, ¿no? pero mientras este, me voy a quedar así pobre sin skin, un huevo a ver, ¿dónde puedo hacer? este, ahí me llegó un mensaje vamos, sí, vamos un mensaje en directo un whatsapp y muy bien ah, mierda botón equivocado botón equivocado, ¿eh? errores técnicos tranquilos, tranquilos así que bueno este, vamos aquí ponemos la caja de crafteo y ponemos aquí no ponemos tantos palos bueno, ahorita ahorita, ¿eh? tranquilos, tranquilos muy bien, muy bien yo creo que con eso va a estar déjame quito este lo pongo aquí esto lo pongo acá y muy bien los palos que alcancemos, ¿no? así que bien 32 y con esto no sé por qué me salí voy a poner esto aquí esto aquí y ya voy a hacer un pico no me quiero hacer lo demás porque ahorita voy a este voy a sacar piedra y ya pues ya me voy a hacer una espada de piedra aquí lo más importante bueno, lo que se me hace en mí para más importante hacer es el el hierro, ¿no? porque con eso puedes hacer el el escudo y cosas así que bueno me voy a llevar la caja de crafteo porque me da flojer hacer otra pollito pollito aquí es una manera diferente de pegar aquí no puedes pegar este seguidito porque no hace tanto daño hace más daño si das uno por un un golpe por golpe ojo por ojo diente por a ver se me hace muy difícil matar un pollito, ¿no? así que bueno a ver este ¿dónde puede haber? aquí hay sí, aquí hay aquí hay este lo que es piedra pero tendría que que quitar el agua, ¿no? a ver si me hago para atrás ahí está sí, me bueno, a ver bueno, ajá ya empezamos aquí, ¿no? listo, ahora sí bueno, este como iba diciendo ya quería volver a activar esta serie tiene muchas ganitas muchas ganitas de volver aquí volver a hacer gameplays y pues bueno, ¿no? ya estamos aquí y bueno, ahora sí vamos a entrar y no parar, ¿eh? y ahora sí a partir de este video ay, mierda muy bien vaya a partir de este video van a ser puros gameplays en HD ya no va a haber de los que los que se vean borrosos no, no, no ahora va a ser depredador va a traer puro, puro pura calidad, ¿no? así que bueno a partir de este video bueno, del otro que subí de Gary Mods a partir de ese video ya va a ser puro puro en HD, ¿no? puro video en HD a ver, así que vamos a picar por aquí un poquito de piedra bueno, no un poquito vamos a picar bastante bueno, déjame voy a hacer este la porción de la caja de cartas aquí de una vez para hacernos una espadita y muy bien una espada muy bien la mierda de unos palos y bueno, a ver dice, ¿por qué no te haces un pico de piedra? pues ¿por qué no? voy a dejar que se me rompa este y aquí ya subo oh, mierda agua, agua, agua listo listo, mi bogar ya estaba viendo mi muerte vamos a tratar vamos a tratar de no morir ¿ok? esa es mi 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 meta por hoy tratar de no morir en el bueno, creo que este segundo episodio bueno haz de cuenta como si fuera otra vez el primero ¿no? este, porque pues estamos en otro mapa no sé, hay que empezar de nuevo pero bien, a ver este vamos a cortar piedrita por aquí creo que ya tengo suficiente a ver cuánto tengo tengo 28 yo creo que no vamos a cortar un poquito más porque luego me voy a quedar sin nada y pues no quiero volver a bajar aquí así que de una vez ¿no? ahorita estoy haciendo un gameplay sin sin playera o sea uff eh todos mis cuadros mi novio va a estar viendo esto pero bueno a ver si vamos cortando por aquí vamos por acá más piedra ¿cuánto tengo? 39 uno más para completarnos o sea, para dejar los 40 muy bien a ver si me puedo salir de aquí uh, cuidado se va a hacer de noche creo que esta puede ser mi casa o no a ver aquí ay mierda con el otro y la, 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 esta la caja ya me iba a dejar ¿eh? ya me la iba a dejar este puede hacer otra sí, pero me va a flojera así que bueno vamos a continuar por aquí listo muy bien este me lo voy a llevar porque bueno, no se debe desperdiciar no, si hay más árboles sí, pero no no, no me va a flojera cortarlos así que bueno quitamos este ah, vaya ¿eh? hmm uy, se está haciendo de noche y mi comida está no tengo comida no tengo comida a ver, a ver oh, una manzana aquí está difícil conseguir manzanas así que vamos a tratar de de conseguir las manzanas que podamos porque en un futuro nos pueden servir ya cuando llegamos casi al final de la serie para matar al dragón o para el wither pues eso es así bueno, ¿cómo estás? aquí yo no sé este ¿dónde podré vivir? es que necesito explorar la zona porque no me va a gustar primero que nada vamos a hacer este no no, no iba a decir vamos a hacernos aquí algo pero no claro, eso es lo que les digo que con un así tienes cuando aquí cuando les das un golpe aquí como que es más potenciado cuando vas de uno por uno uy ahorita yo no sé si uff lo bueno que juntas oh, una bruja ahorita por lo mientras no nos vamos a enfocar a la bruja creo que no tengo no tengo un horno así que voy a hacer un horno ahorita de volada así rapidín para poder coser lo que es este una mierda para coser lo que es el pollo para tener la vida la vida al tope vamos ponemos esto aquí arriba muy bien y ponemos aquí esto y no tengo carbón bueno, voy a poner esto aquí no uy, ahí acá estamos hay que aprovecharlo uff a ver no, esto no porque iba a poner uy, espérate estoy escuchando ah, no, no, no es el es el horno es el de este horno yo me estaba pensando que había alguien aquí al lado a ver otra gallinita por aquí no me quiero alejar mucho porque capaz este me pierdo y no quiero eso así que a ver el cerdito es por aquel lado la bruja donde está hay una araña enfrente el cerdito no me des no, no te me vayas no te me vayas no te me vayas que, 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 uy estoy escuchando uy, oh oh, hostia hola uff uff listo, listo uff, ganamos la primera batalla ahí nos vamos muy bien otro aquí otro pero ven para acá hijo de gran puta ¿eh? ¿madrafico? ay, dios mío hostia hostia no, no puedo no puedo correr no puedo correr no puedo correr tengo miedo tengo miedo no quiero voltear tengo miedo ah, ya lo vi vaya, eh estoy escuchando un slime ¿o no es un slime? no, creo que es el zombie, ¿no? a ver, en lo que estos vienen yo, este uff, esto es una noche una noche dura ya tengo hostia ya tengo ya tengo un este tema para el video el video uuuh listo listo es que, en serio se escucha como slime se escucha como un slime muy bien, muy bien muy bien hay que conseguir la mayor comida posible porque estamos a estar escasos uff 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 liberamos batallas liberamos batallas en la primera noche uuuh el depredador contra todo el mundo vamos si uff uff ¿me estoy escuchando? si, hago otra, otra aquí uff no temas no temas cerques hijo de puta a ver, a ver, a ver otro, otro vamos, vamos hijo de puta ven para acá, eh ven para uuuh 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 a ver, tengo tres que, venga, venga venga, hijo de me va a caer un puta uuuh 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 no bueno bueno que pelea, ¿no? no, bueno este aparecemos cerca es un problema ahora el problema es ¿dónde morí? uuuh ahorita ahorita vamos a ver deja que vaya por mis cosas deja que vaya por mis cosas hijo de la gran ver nuda hijo de la uy me estoy me estoy enojando, eh me estoy enojando hijo de venga venga no, 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 no este no, este por eso decía que ahí la vemos ahí la vemos este nos vemos mañana esto es un ejército ya estaba planeado ya estaba planeado ya estaba planeado uuuh estoy en modo difícil por el que no lo sepa que hijo de aah uuuh hmm vaya justo lo que dije al principio, ¿no? vamos a tratar de no morir parece que este episodio se llama vamos a pillar vamos a morir vamos de todo, ¿no? hmm hijo de la venuda me cago en tu puta eh, ¿dónde están mis cosas? ¿alguien me podrá decir eso? uy creo que ya los vi no, no los veo no, no muy bien sí, vamos, vamos aquí, aquí no sí, vamos mi espada no, no la agarro vamos joder sí pero vuelvo vuelvo, vuelvo ¿por qué vuelve? si no tienes ¿vas a morir? sí, voy a morir voy a morir otra vez sí pero es que no voy a descansar hasta tener no voy a matarlos o sea, ni una polla los voy a matar ¿muero? sí, vamos sí, sí es que mis cosas se quedan ahí atrás pero uff no nos vamos a engañar un ejército viene a matarme nos vamos a engañar voy a morir otra vez creo que debí haberme que uff 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 momentos de silencio estos fueron momentos de silencio muy uff intensos zigzajeo eh eh los zigzajeo todos puro zigzag aquí es todo me voy me voy y aquí yo no vuelvo vamos en la vida me faltaba una bruja me faltó un esqueleto pero es que necesito yo mi espada wey por aquí está mi puta espada uff me salvó nada más oyen todos los pisados de vamos a ver déjame venirme por mi puta espada mierda oh aquí está aquí están todos la carne la agarré si si la agarré vámonos 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 yo no se nada yo no mire nada vámonos uy no me da a ver esta fue una noche dura una noche dura así se va a llamar el video una noche dura si uff 10 mil balazos me llevo ahí llevo flechazos uff vaya sube 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 listo 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 estoy a salvo estoy a salvo eh que pasa que pasa no pueden venir por mi o que que pasa que pasa hijo de puta eh ahora si no son tan valientes venga 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 la gran venuda ah que pasa venga 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 listo eh aquí aquí no me alcanzan aquí no me alcanzan todo tranquilo todo normal vamos no se si se le peguen el micrófono feo pero bueno que pasa como se sienten ahora eh no son tan valientes en el día hijos de puta no me lo espero porque me pueden matar bueno estamos a salvo estamos a salvo con cuatro muertes pero a ver eh a ver tres veces morí cuatro una polla me escribe ahí dice uy 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 otro mensaje vamos a ver ¿cuantos tengo? sí sí vamos uy uy vamos tú tú ven para acá ven para acá ven para acá eh que fuiste muy chistoso ¿no? que piensas que puedes venir y matarme piensas que puedes venir uff me sudó el chimuelo a ver muy bien nos metemos aquí calentamos esto a carne y nos centramos muy bien a centrarnos uff fue una noche dura hoy quiero decir que fue una noche dura mi primera noche fue una noche dura bastante logramos una polla no logramos nada a ver este uff muy bien este lo bueno es que ya estamos aquí en el día pero bueno vamos a centrarnos vamos nada más a este voy a ir a un a un recorrido un recorrido que me trabo un recorrido muy muy rapidito aquí a pues aquí atrasito vamos a ver si hay más tierras por aquí lejanas para ver si puedo establecer mi casa por ahí porque ya quiero tener una casita no quiero estar afuera y que me maten como ahorita como rimo eh vamos y así que bueno este bien 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 vamos a agarrar el horno y vamos a a descubrir eso lo que es este a explorar el mapa y finaliza finalizaremos el video uff vaya eh cuando me pongo a ahí eh ven ven hijo de puta ven eh eh ¿quién es la polla ahora eh? hijo de puta a ver mato a este ¿por qué matas pollos? porque quiero porque quiero vamos a ver uy más tierras por este lado olé que sí aquí polliando ¿qué hace? a ver se escuchó raro eso eh así que bueno este muy bien muy bien esto muy bien a ver tenemos aquí un terreno gigantesco grande enorme gigantesco eh a ver vamos a explorar por este lado un desierto no tendremos por aquí creo que pregunto yo un desierto para pues no sé a ver si hay templos o algo se carga el mapa a ver si no se me laguea porque no va a cargar bien el mapa uff eh cuando se pone a cargar hostia mira buh aprovechar el buh está ahí abajo está ahí abajo una mina eh una mina está ahí abajo a ver vamos a a poner vamos a poner aquí aquí hay bastantes pollos eh esto es comida esto es comida nos viene bien nos viene bien nos viene bien nos viene bien lo siento pollitos pero yo tengo que sobrevivir y pues es la cadena alimenticia ¿sí? pues esta aguantó le decían el pollo fuerte a ver no te no te muevas ven ven listo está bien está bien no problem no problem a ver tenemos terreno grande la verdad no no me gusta no me gustaría hacer mi casa aquí porque pues no hay nada ok no hay nada aquí para hacer mi casa no se me haría un buen lugar para hacer mi casa a mi me gustaría una montaña como esa ah pues ah pues de ahí vengo bueno estaría buena esa montaña pero bueno vamos a investigar por acá vamos a explorar dentro de la zona y ahí finalizamos el video el primer capítulo de hoy no sé cuánto voy a ver la serie este asumo que bueno espero que sea mucho no he metido mods todavía es lo que le voy a decir no he metido mods ¿por qué? porque no sé pero voy a investigar eso y ya este luego meteremos mods les diré que onda que pasa avanzando los videos les diré que mods meto uno que me recomendaron que me recomienden ustedes que no sé que me está pasando que va tengo la lengua a ver aprovechamos el bug bueno mira ahí hay una mina ¿por qué no se carga el mapa? es lo que me pregunto oh un esqueleto de aquel lado bien ya se cargó este sí como les decía si tienen sugerencias de unos mods que pueden decir este mod está bueno pues ya me pueden poner en los comentarios una página de mods yo voy a investigar y bueno así tenemos ahí viendo qué onda así que a ver escucho un pollo por aquí voy a comer ya carne de esta que no me sobra es el único que tengo para comer así que bien este vamos a ver no veo nada interesante por ahí así por aquí por aquí algo interesante algo me dice que por aquí arriba algo interesante hay una polla aquí gigantesca bien grande bien sabroso digo oh un paraíso ya empezó la música de Minecraft este este bueno este terrenito ya me está gustando me está gustando me está gustando así que bien yo creo que aquí vamos a dejar el episodio de hoy aquí este sé que bueno fue una noche dura fue una noche dura nos vamos a engañar nos vamos a engañar así que pero carga carga tardo no como que cargar el mapa qué hermosas vistas bellísimas así que bueno vamos a finalizar el video subiendo esta montaña y desde aquí no hay que desperdiciarlo oh oh ya ya venimos no bien está muy bien a ver entonces desde esta montaña si la hago así si la hago así si subo desde esta montaña y estas vistas que tenemos aquí mejor de esta no oh oh me espanté a ver desde estas desde estas vistas grandes que hoy no sé por qué ando así no sé por qué tengo la lengua esté muy mal esté muy muy bien entonces aquí dejamos el video nos vemos en el próximo video vaya la redundancia video 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 no sé qué me pasa hoy bueno entonces muy bien aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente video ya saben dale like compártanme suscríbanse y muy bien hasta la próxima adiós 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 adiós